Finaliza la clasificación del Gran Premio de Spa de Fórmula 1 y Max Verstappen volvió a sacar petróleo de su coche, no de su talento, porque tuvo que esperar a que se secara la pista para poder marcar el mejor sector de en medio. No fue el DRS como dijo Lobato en Dazón, en realidad fue el sector de en medio que una vez no estaba en las condiciones complicadas, Max Verstappen dejó de ser un piloto mediocre con el mejor coche para ser el mejor piloto que nos tiene acostumbrados, gracias a rendir de forma diferente a todos los demás, vais a ver cómo le han tenido que apretar el coche en el sector de en medio a Max Verstappen para que pudiera hacer la pole, vais a alucinar como en depende de qué momentos, Max Verstappen te saca un segundo no por vuelta. Por sector respecto a todos los competidores, esto no hay quien se lo crea, es una vergüenza, algo tiene escondido el equipo Red Bull, que solo lo enseña en determinados momentos y con el coche de Verstappen, el coche de Pérez no lo tiene, un Pérez que lo hizo de forma estrepitosamente bien, porque para el coche que tiene configurado y con el fondo tocado como veréis, saldrá mañana, perdón, el domingo, en segunda posición. Veremos que le depara lo que resta de fin de semana y hemos visto un Fernando Alonso también muy fastidiado con un coche que no funcionaba bien, un Mercedes que esta evolución están comenzando a configurarla y ya Lewis Hamilton saldrá mañana tercero. Ya avisábamos que se parecía mucho al Red Bull, veremos qué pasa en la carrera con la degradación del neumático, no olvidéis amigos y amigas que lo fuerte y el plato, lo que se le va a atragantar a Max Verstappen, como venimos diciendo, no iba a ser la clasificación, ya lo sabemos. Va a ser la carrera, veremos qué ocurre, pero se vienen sorpresas el domingo y vamos a analizar esta clasificación porque la verdad es que ha sido espectacular ver cómo Max Verstappen es capaz de ser un piloto a la altura de todos, pareciendo que tiene un coche igual que todos y cuando realmente ese coche puede sacar el provecho en condiciones idóneas para ese coche, realmente saca el segundo en un sector. Pero cuidado porque ya avisó que ese coche no está preparado para adelantar, lo vais a ver ahora claramente, que parece incluso un coche optimizado para clasificación, más rápido en el sector, más revirado de en medio, cuidadito porque Max Verstappen podría sufrir a la hora de adelantar, recordad que tiene una penalización de 5 posiciones en parrilla. Se posponía 10 minutos la clasificación, quién sabe por qué, porque a lo mejor si se pospone más y se seca más la pista, no sé a quién favorece. Vamos a ver el final de la clasificación y vosotros mismos sacáis conclusiones, aquí veíamos estos niños que se tenían que estar mojando, para nada porque mientras se moje el circuito no van a correr en Fórmula 1, no es así en otras competiciones, no entendemos por qué, sí que es verdad que presuntamente favorece a algunos pilotos, ¿no? Y vemos aquí como la previsión del tiempo marcaba que poco a poco se iba a ir secando y veíamos Russell con el Mercedes poniéndose el primero en pista con ganas de probar esta nueva evolución, Hamilton el segundo, veíamos aquí prisas del equipo Mercedes mientras el equipo Red Bull se lo tomaba todo con calma y veíamos aquí a 13 minutos del final como Norris marcaba el mejor tiempo, realmente hemos visto un McLaren muy fuerte como se esperaba, sí que es verdad que las condiciones no han sido buenas y veremos ahora como Russell se ha salido de pista, algo que yo creo que ha afectado al fondo plano, a lo Alonso en Barcelona, algo que le ha impedido luchar por la pole, pero lo fuerte del equipo McLaren creo que lo podemos ver el domingo, ¿no? Así también el equipo Mercedes que creo que el domingo también puede rendir de una forma diferente con este monoplaza, cuidado con la degradación, veremos qué nos depara la carrera, hay que recordar que es en seco y veíamos aquí como Russell se ponía primero, primeros minutos, la pista un poco en malas condiciones y iban rodando, probando condiciones, mirad aquí Marver Stappen como no se podía poner entre los primeros hasta que se iba secando un poco la pista y veíamos aquí Checo Pérez en quinta posición a medio segundo del tiempo de Russell y a cuatro décimas del tiempo de Marver Stappen, en todo tiempo el piloto mexicano ha estado lejos del piloto holandés, vamos a analizar esta diferencia porque si esto es así el domingo, obviamente Marver Stappen acabará pasando a Checo Pérez durante la carrera, pero sí que tiene una oportunidad de salir segundo, pasar a Leclerc rápido, escaparse y conseguir una victoria que sería muy importante para toda la afición hispana que nos vendría muy bien. Y vemos aquí como Norris se salía de pista, aquí seguro que ha dañado el fondo plano, ahora lo veremos en los tiempos como ha afectado en comparación a su compañero de equipo, Piastrik, ha hecho una muy buena sesión y aquí vemos el cantazo del día, como Marver Stappen perjudicaba claramente a Albon en su vuelta rápida y se le investigaba, pese a eso no se le penalizaba, obviamente ya se sabía, es Marver Stappen, ¿quién va a penalizar a Marver Stappen? Y aquí veíamos como la pista poco a poco se iba secando y ya Marver Stappen en Q1 a 4 minutos 25 ya se ponía a liderar y Checo Pérez a un segundo, todos a un segundo, fijaros que acababa de marcar tiempo y ahora volvían a pasar todos, fijaros otra ronda de vueltas, constantemente dando vueltas porque la pista iba mejorando, Marver Stappen a cero el crono, se ponía primero, pero iban a comenzar a venir todos los pilotos, fijaros a Alonso que se quedaba muy cerca del holandés y fijaros por ejemplo Norris en posición 12 sufriendo un montón, Checo Pérez en posición 5 también con la sesión finalizada, Leclerc que ha hecho la pole en posición 16 en este momento, muy emocionante para finalizar al final así con Leclerc primero y se quedan fuera Albon, Zu, Sargent, Ricciardo y Hulkenberg, vemos aquí la diferencia entre por ejemplo Pérez 6 décimas y Marver Stappen que se queda a 2 décimas, como vemos Marver Stappen en este momento no podía con Charles Leclerc, ya te digo son momentos puntuales donde el coche de Verstappen ahora os enseñaré por parciales porque es una diferencia abismal, si para los seguidores de la Fórmula 1 que Michael Schumacher en los años 2000 sacara un segundo por vuelta a todos sus competidores, pues de los creadores de esa película y de ese circo que es la Fórmula 1 viene lo que vais a ver al final con los tiempos por parcial que Lovato te dice que es el DRS, ahora vamos a ver si es el DRS o que es exactamente, fijaros ahora como comienza la Q2 y los Mercedes salían con prisa tanto Hamilton como Russell siempre rodando bien juntitos y venía aquí Pérez y Verstappen marcando vuelta veíamos como Verstappen se colaba otra vez medio segundo por delante de Pérez toda la sesión teniendo más confianza en ese sector de en medio, más Verstappen y veíamos como los Ferrari poco a poco iban calibrando el motor a fondo hasta que llegaba el momento en que Norris por ejemplo iba en vuelta rápida y decidía entrar en boxes para qué, para cambiar a neumático blando que no se sabía si era una buena decisión o no porque la primera vuelta ha sido caótica, ha sido un poco de caos para todos, se veía media parrilla fuera en Q2 y de golpe pues llegaba en los últimos minutos, los neumáticos blandos mejoraban y fijaros por ejemplo Hamilton se colaba cuarto, aquí Russell se colaba primero a 30 segundos del final ya os digo una continuación de vuelta rápida tras vuelta rápida Piastri mostrando su nivel en su carrera número 12 en la Fórmula 1 increíble, impresionante, rindiendo por delante de Norris insisto Norris presuntamente casi clarísimamente con el suelo dañado algo que también le pasó a Pérez y vemos aquí como Pérez se coloca cuarto y fijaros como Verstappen está en décima posición peligro total, mejora tiempo pero mejora muy poco, el mismo más Verstappen que quédate con esto, eh Verstappen pasa de los últimos en Q2 y se queda noveno, vale noveno que en un momento te pasa, no sé quién ha pasado y se queda décimo a nada de quedarse eliminado fijaros que al final se quedan Zunoda, Gasly Magnus en botas y Ocon Piastri y los dos Ferrari ya con el motor bien entonado Norris que el coche ya veíamos que no le funcionaba bien y Mercedes ahí a la expectativa configurando bien el coche yo tengo mucha esperanza en esta evolución de cara al domingo ya veréis como Mercedes la carrera la hace mucho mejor que clasificación y aquí veíamos Verstappen muy enfadado una conversación de radio muy fea y veíamos también aquí como el coche de Checo Pérez se lo ponían a arreglar desde abajo presuntamente obviamente con el suelo tocado algo que podría haber afectado al piloto mexicano pero que toda la sesión ha estado por detrás de Verstappen en cuanto a ritmo de carrera y veíamos aquí como se lo veía la afición de McLaren súper contenta porque venía Piastri se ponía en Q3 primer tiempo Norris se ponía cerca ya veíamos como los los Aston Martin no podían rendir al nivel y venía Verstappen ya con la pista seca porque la Q3 la han alargado 10 minutos más no sé por qué decidir vosotros desde casa que luego a mí se me tacha de lo que sea porque la han alargado ¿vale? porque fijaros las condiciones estaba ahí para plantar la sombrilla y poner la toalla un poco de arena y ponerme a tomar el sol como si estuviera en la playa pero la han alargado 10 minutos ¿para qué? para que más Verstappen llegara en el primer intento y fulminara a todos con medio segundo de diferencia ahora insisto vamos a analizar la diferencia donde viene y Checo Pérez con el coche presuntamente dañado pues se colaba en sexta posición insisto mañana saldrá segundo la última vuelta ha sido mucho mejor pero vamos a ver dónde está la diferencia y veíamos aquí como Sainz se colaba en tercera posición cometiendo error en el sector de en medio y en el último intento como Sainz se colocaba en segunda posición no podía con Leclerc Leclerc en primera posición con una gran vuelta y venía aquí Norris que no podía con Péastri que se colocaba en tercera posición Norris con el coche dañado yo creo que podría haber hecho mucho más lo veremos el domingo Alonso que no podía se quedaba a ocho décimas y más Verstappen venía pulverizando los récords obviamente aquí con el turbo enchufado un turbo que presumiblemente no vemos nunca en el setup de Checo Pérez por desgracia y pasaba más Verstappen se colocaba primero y así quedaban con Verstappen primero Leclerc Sainz hasta que llegaba Checo Pérez aprovechando muy bien los timings en esta ocasión en el equipo Red Bull la estrategia ha salido bien para Checo Pérez que se colaba en tercera posición muy lejos de su compañero de equipo si tenía el coche dañado era normal fijaros a más de ocho décimas de su compañero de equipo Max Verstappen que una vez más sacó provecho a la ventaja que solo tiene su coche en algunas determinadas vueltas obviamente esto no lo vamos a ver en todas las vueltas de la carrera del domingo yo me espero sorpresas sigo esperándola obviamente la racha de Max Verstappen no va a durar mucho y ya lo dije si no acaba aquí acabará en Holanda pero yo creo que va a acabar aquí veremos qué pasa con Max Verstappen en la carrera recordad que no va a salir en pole sale 5 posiciones por abajo por lo tanto pierde la posición con Leclerc con Pérez con Hamilton con Sainz y con Piastri entonces si no me fallan los cálculos saldrá sexto entre Piastri y Norris por delante de Russell por detrás de Hamilton Pérez Sainz Leclerc Pérez presumiblemente el más indicado para poder conseguir la victoria aunque el setup del coche no muy bueno por lo tanto cuidado lo que decíamos los Mercedes cuidado Hamilton que puede dar la sorpresa ¿por qué? porque Max Verstappen fijaros que esto es escandaloso ya te digo ha sido una sesión de locura total donde la locura ha implicado tener que poner el turbo multiplicado por 13 para Max Verstappen fijaros aquí 1.46 1 por 1.46 9 del segundo 31.2 primer sector con recta ¿vale? de RS ¿vale? señor Lovato 31.2 Leclerc 31.3 31.3 más o menos ¿vale? hasta que llegan los McLaren que ahí se pierden con una configuración demasiado hecha para el segundo sector los McLaren insisto no han rendido bien en la clasificación sobre todo Norris por culpa del suelo yo creo pero Piastri sí que es verdad que yo creo que la vuelta le podría haber salido un poco mejor si cae una vuelta aún tienen que mejorar ritmo de carrera ya veréis como McLaren está ahí como lo vimos en el gran premio de Hungría y vemos como Max Verstappen y este es el cantazo gigante 45.6 ¿vale? y 46.4 Leclerc 46.4 Pérez 46.5 todos igualados y en un sector 8 décimas casi un segundo una barbaridad esto es impresionante esto es inconcebible se lo saca Checo Pérez también y solo en determinados momentos volvemos a ver a un Max Verstappen que es un piloto muy mediocre y vulnerable en lluvia donde los tiempos son muy similares a todos sus compañeros de parrilla y cuando tiene el coche adaptado algo pasa en ese coche que de golpe te hace un segundo menos en el sector de en medio y en el último sector pues ya veis que también está igualado un sector de en medio que ya veo que lo han cambiado han cambiado la configuración de Spa porque lo vato decía que Verstappen ha conseguido la ventaja en la recta en el DRS que es sector 1 y sector 3 y obviamente sector 2 es el revirado donde veis claramente que ha sacado 8 décimas algo inconcebible en la misma categoría del automovilismo de la Fórmula 1 la categoría máxima que cada vez es más la categoría máxima del gran circo de la Fórmula 1 yo si fuera por ejemplo el circo du Soleil tendría mucho cuidado porque este espectáculo clarísimamente ya se está quedando más o menos a la altura y bueno amigos y amigas vamos a ver qué es lo que pasa exactamente en la carrera ya digo yo que más Verstappen esto no creo que lo muestre en carrera creo que Hamilton es candidato a la victoria cuidado con los McLaren que pueden hacerlo bien pero estos Mercedes que también tenían información parece que funcionan como decíamos muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!